Música Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Y siempre en victoria tú me llevarás Y tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Y siempre en victoria tú me llevarás Dilo conmigo Vivo solo para Cristo y nadie más Solo en Jesús yo encontré la paz Él me llena de su espíritu de amor Y siempre cantaré Soy más que vencedor Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Y siempre en victoria tú me llevarás Y tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Y siempre en victoria tú me llevarás Vivo solo para Cristo y nadie más Solo en Jesús yo encontré la paz Él me llena de su espíritu de amor Por siempre cantaré Soy más que vencedor Cuantos más que vencedores hay aquí Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Y siempre en victoria tú me llevarás Sí, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Y siempre en victoria tú me llevarás A ver, con las manos arriba Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Siempre en victoria tú me llevarás Ahora todos los hombres Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Y siempre en victoria tú me llevarás ¿Cuánto lo crees? Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Y siempre en victoria tú me llevarás Sí, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Y siempre en victoria tú me llevarás La última vez Dilo Sí, tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta Y siempre en victoria tú me llevarás ¡Oh sí! Tu mano me sostiene, siempre en victoria tú me llevarás Los enamorados de Jesús ¡Levanten un grito de jubilón! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eres para mí, rosa de jardín! Eres tu Jesús, mi amor y mi verdad Eres para mí, el sol de mi mañana Eres tu Jesús, repugio Y no puedo vivir, si no estás en mí Siento que en mi ser, no por existir Porque estoy enamorado de Jesús Mi corazón que obtuvo su amor Sus brazos se extendió, todo cambió con su amor Mi vida, mi vida no es igual Jamás será, mi corazón de paz lo llenó Estoy enamorado, doy yo, es mi corazón Alguien dice amén A ver esos enamorados, dile Eres para mí, rosa de jardín Eres tu Jesús, mi amor y mi verdad Y eres para mí, rosa de jardín Y eres para mí, el sol de mi mañana Eres tu Jesús, repugio en tempestad No puedo vivir, si no estás en mí Siento que en mi ser, no por existir Porque estoy enamorado de Jesús Mi corazón captó su amor Sus brazos se extendió, todo cambió con su amor Vamos, diga tu amor Mi vida no es igual Mi corazón de paz lo llenó Estoy enamorado, doy yo, es mi corazón Las manos arriba, vamos A ver ese grito de jubilón A ver ustedes cantando Eso era Madre de Jesús Mi corazón captó su amor Sus brazos se extendió, todo cambió con su amor Mi vida no es igual Todo será Mi corazón de paz lo llenó Mi corazón de paz lo llenó Estoy enamorado, doy yo, es mi corazón Estoy enamorado, doy yo, es mi corazón Una vez más, diga tu amor Una vez más, diga tu amor Estoy enamorado, doy yo, es mi corazón Mi corazón captó su amor Mi corazón captó su amor Sus brazos se extendió, todo cambió con su amor Mi vida no es igual Mi vida no es igual Mi corazón captó su amor Estoy enamorado, doy yo, es mi corazón Amén 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 Me has perdonado, me rescataste, me diste viva, me levantaste Con tu poder me transformaste y con tu aliento me has hecho libre Mi lamento, tú lo quitaste, me diste gozo y alegría No callaré, celebraré, agradecido canto esta canción Agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación Agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso canto Agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación Agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso canto Grito Mi lamento, tú lo quitaste, me diste gozo y alegría No callaré, celebraré, agradecido canto esta canción Agradecido por tu gran amor, agradecido por tu salvación Agradecido por tu salvación Agradecido por tu libertad, por eso canto, por eso canto Oh, 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 oh ¡Agríbalo, arriba, 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 arriba! ¡Agradecido! Agradecido por tu gran amor Agradecido por tu salvación Agradecido por tu libertad Por eso canto, por eso canto Agradecido por tu gran amor Agradecido por tu salvación Agradecido por tu libertad Por eso canto, por eso canto ¡Oh! ¡Oh! ¡Agradecido! ¡Alguien puede gritarle! Cuando le canto, la tierra se estremece, los muros caerán Cuando le adoro, se rompen las cadenas, los muros caerán Los muros caerán, los muros caerán, sonar mi cántico caerán Los muros caerán, los muros caerán, con gritos de jubilo caerán Grito de victoria Cuando yo dan sol, aumenta Dios mis fuerzas, los muros caerán Cuando yo grito, mis enemigos murieron, los muros caerán Los muros caerán, los muros caerán, al sonar mi cántico caerán Si los muros caerán, los muros caerán, con gritos de jubilo caerán Los muros caerán, los muros caerán, con gritos de jubilo caerán Hoy vamos a declararlo Caen los muros caerán, los muros caerán, con gritos de jubilo caerán Caen los muros caerán, con gritos de jubilo caerán, con gritos de jubilo caerán Saltando, saltando, los muros caerán, con gritos de jubilo caerán Los muros caerán, los muros caerán, con gritos de jubilo caerán Los muros caerán, los muros caerán, con gritos de jubilo caerán ¡Un grito de alegría! ¡Un grito de fúmulo! ¡Un grito de fúmulo! Y por amor a tu nombre no callaré Y por amor a tu palabra no callaré Tu fuego arde en mí, nadie lo apagará Y por amor a tu nombre no callaré No, no callaré Proclamaré tu nombre, poderoso salvador No, no callaré Gritaré tu nombre, majestuoso, grandioso No, no callaré No, no callaré No, no callaré Proclamaré tu nombre, poderoso salvador No, no callaré No, no callaré No, no callaré Aleluya No, no callaré 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 Llegó 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 el tiempo Llegó la hora De adorar De adorar De adorar Este es el tiempo Este es el tiempo Esta es la hora De adorar Al rey Y su iglesia se levanta Para adorar Celebrando con gran voz El rey está aquí Llegó el tiempo Llegó la hora De adorar De adorar De adorar Al rey Este es el tiempo Esta es la hora De adorar De adorar Al rey Y su iglesia se levanta Para adorar Celebrando con gran voz El rey está aquí Al rey 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 Y su iglesia se levanta para adorar Celebrando con gran gozo que el Rey está aquí ¿Alguien está alegre? Esta noche queremos honrar a unos hombres de Dios Que nos enseñaron a adorar Cantaban canciones muy hermosas Y las vamos a recordar ¿Alguien alguna vez cantó esta canción? Toda la noche sin parar Dando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria y majestad A ver Toda la noche sin parar Cantaban canciones muy hermosas Toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria y majestad Él es el Rey Toda la noche sin parar Cantando alabanzas al Señor Diciendo de su gloria y majestad Él es el Rey De Israel De Israel ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! ¡A su nombre! Un grito de júbilo A ver las palmas así A ver vamos a saltar Hay otra canción que ha sido de mucha depresión Y yo quiero que esta noche le demos la bienvenida A nuestro amigo Tony Pérez A su nombre Él es el rey de toda la tierra Vamos, dile conmigo No hay otro como él Vamos a decirlo con fuerza Dilo conmigo El Señor es mi rey, mi todo El Señor es mi luz, mi rey Dile el que te hace vibrar El que me hace vibrar Mi rey que me hace vibrar El que me hace vibrar De gozo El que guía mis pasos El que extiende sus brazos Díselo El que ador de los cielos El Señor levantó a un hombre Que revolucionó la alabanza Dile la bienvenida Juan Carlos Salmón El Señor es mi rey, mi rey, mi rey Alguien tiene gozo Cristo no está muerto Mi Cristo no está muerto Él está vivo Lo siento en mis manos En mis pies En todo mi ser Cristo no está muerto Él está vivo Mi Cristo no está muerto Mi Cristo no está muerto Él está vivo Lo siento en mis manos En mis pies, en todo mi ser Cristo no está muerto, está vivo Cristo no está muerto, no Él está vivo El cielo que dice Cristo no está muerto, está vivo Lo siento en mis manos, en mis pies, en todo mi ser Adóralo Y esta noche, alguien puede cantar junto a Fer del Monró ¡Una explosión de victoria! A lo que carácter no hay mucha forma Hay muchas formas de alabar tu nombre y de saltarte, oh Jehová Hay muchas formas de magnificarte, pero ahora lo haré así Remoliñando, remoliñando, celebraré a Jehová Remoliñando, remoliñando Me haré más bien por causa de Jehová Me haré más bien por causa de Jehová Me haré más bien por causa de Jehová ¡Ahora! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Acompáñame a los conflictos de la victoria! ¡Ahora! ¡Ay pobre rey! ¡Ahora! 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 Gracias.